Vamos a arrancar así, enchiladitos, pero con mucho calorcito, con esta gran receta de muslos de pollo en pipián rojo. Así nomás, señora, compadre, comadre, toda la banda, van a ver qué platillo tan hermoso, no nada más ahorita para arrancar esta semana, y no es necesariamente algo decembrino, pero sí se lo recomiendo como uno de los platillos para sus fiestas. Si es un gran, gran plato, el muslo es la parte más deliciosa del pollo, en mi humilde opinión, para este tipo de cocciones. Para los guisados, estofados, molitos, el muslo es lo máximo, tiene huesito, tiene grasa, tiene un poquito de cartilaguito por ahí metido, escondidón, el sabor es fantástico del muslo, ¿no? Pero bueno, vamos a, dígame, mijo. La pregunta del millón. Dígame usted. ¿El pipián es de Pueblo de Oaxaca? ¡Sácatela! Ya lo metí, te voy a decir. Bonito, en los dos. Mejor te lo pongo así, más fácil, ¿no? Es como decir... I'm gringo. ¿América o tigres? No, mancha, ninguno de los dos. ¡Vive el Pumas! ¡Universidad! Pero son pláticas muy amenas, ¿no? Que no generan ningún tipo de bronca, ¿no? Lo podemos platicar cualquier día, así como hablar del clima, ¿no? Exacto. Sí, no hay bronca. Miren, en ambas partes hay... Sí, los dos. ¿Dónde salió primero? Híjole, mijo. Mira, aquí me van a, no me quiero meter en broncas con mi gente, con mi gente poblana, pero... Hay francotiradores afuera, ¿eh? Hay francotiradores poblanos afuera. Ni con la del estado de Oaxaca. Ay, 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 ay. Pero hablando así, nomás por tradición y, bueno, por el tiempo que tienen... Ahí vas, ahí vas. ...históricamente. Ahí la estoy regando cada vez más, ¿verdad? José, acuérdate de... Yo creo que el pipián es mexicano. ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Antonio! ¡Toño, Toño! Hasta para candidatos. Quedaste con los... Político podría ser, ¿verdad, Sonso? Ahora hay un lugar ahí que se llama la Casa de los Muñecos en Puebla, fíjate. ¡Ay, qué rico el pipián! ¡Ay, qué rico lo sabe el pipián! Miren, vamos a hacerlo, este, de una manera sencilla. Quiero que, por favor, pongan mucha atención. Tenemos dos sartenes y en un sartén vamos a dorar los muslos de pollo, que es lo que voy a hacer ahorita mismo. Ahí están muslitos, unos muslotes, ¿eh? Mira nomás. ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! Pero de tiran... ¿Cómo se llamaban los...? De tiranosaurio rex. O de... ¿Cómo se llama? De... De... De cóndor. De pterodáctilo. Esto es de tirodáctilo. Exactamente. Esos son unos muslos bastante grandecitos. Está bien este tamaño, aquí con dos muslitos, comen cuatro, creo que sin problemas. Traemos otras, no te apures. Sí, regálame otras. Habrá venido... ¡Esteban! ¡Esteban! Ahí te lo traje. No sabes cómo le gritan en la fila, Esteban. Ah, no, 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 bueno, no, ese muchacho ya es una sensación. No, 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 no. Lo vamos a perder, ¿eh? En el mercado viernes también cómo le gritan en la fila. ¿Cómo no se subió al avión con nosotros, chico? Miren, tenemos sal y pimienta, un sartén bien caliente, aceite vegetal, de este lado, ansina mismo. En este sartén vamos a dorar muy bien el muslo. Gracias, José Rita. A ti, hermano. Y del lado de la piel a colocarlo en el sartén, ¿no? De lado de la piel, así mero. ¿Va qué va? Toño Style. Ahí le va. Otra vez, salecita. Ahí nomás, desde arriba para que se distribuya bien la sal en la piel. Pimientita, un poco nada más. Lleva mucho chile esa receta. Fíjate que diario llevo a mi casa salada. ¡Aguas! ¿Qué pasó, ahorita? Llevo diario salada a mi casa. Ya le expliqué a mi marido. Si te vas a bañar en el mar o algo. No, es Toño aventando sal. Es Toñito todo aventando sal. Se me mete por todo el cuerpo. Pero qué rico, ya llego sazonada. Seguro hay ahí como un kilo de sal en todos los platos de todo el año, hermano. Sí va. Pero tiene su onda, ¿verdad? Pero tiene su onda, ¿verdad? Hay que estar los platitos así, mi hermano. Sí. ¿Se va a haber suficiente sal atrás, tú crees? Ay, claro. Debe de haber, ¿no? ¿Será por eso la sal? Hay que meterle buena vibra a la cocina, muchacha. ¿De dónde tú agarraste ese estilacho, mi Toño? ¿De dónde agarraste el estilacho de la sal, aventarla así de arriba y para atrás? Mira, amiga, seguramente cuando tú eras cantante, cuando tú te dedicabas así al escenario. Sí. Y de repente traías tu micrófono y estabas así en todo lo tuyo y una parte de la rola. Sí. Que te hacía que agarras el micrófono y le das vueltas así, ¿sí me entiendes cómo? Sí. O patear el stand del micrófono. ¿Cómo no? Es algo más o menos igual. Ok, es un estilo de chef. Que me está haciendo tan feliz esta receta. Ok. Y digo, mira, qué linda está quedando chintera. El día que no suelte sal. El día que no suelte sal es porque Toño anda aguitado. Usted se va a dar cuenta ahí, ¿no? ¿Ya te llegó la cuenta, Toñito? ¿Eh? ¿Ya te llegó la cuenta del shopping? Íbamos tan bien este lunes. También. ¿Cuándo regresa tu esposa? Es lo que queremos saber. ¿Cuándo regresa, Loretta? Mañana. ¡Sas! Íbamos tan bien. Y el estado de cuenta ha pasado, así que agárrate. Mañana lo van a regañar. Bueno, miren, estamos dorando muy bien los pollitos. Ya los salpimentamos de ambos lados. Y vamos a empezar a hacer, mientras se cocinan los muslos, vamos a empezar a hacer lo que es el pipián en sí. Vamos a comenzar con la tatemada de todo. ¡Qué rico! Tatemada ligeramente de un par de tomates o tomatillos, un par, tres está bien, un jitomatito, dos jitomatitos, un trocito de cebolla. Dime, mijo. Luego la gente se equivoca que hay, o que nos digas la diferencia entre el pipián y el mole verde. La gente nos puede contestar, yo te podría decir que es más que nada, el pipián está hecho con pepita, digamos que es como que el ingrediente de fruto seco, es como que el ingrediente principal. Hay gente que no usa inclusive tomate, jitomate, lo hace mucho más, digamos, más práctico o es más purista y únicamente usa la pepita, cebolla, un caldito de totolo, de pavo, de guagolote. Y ya, son varios pipianes que yo he visto en todo el país, no nada más en Puebla y en Oaxaca, que son verdaderamente variaciones. Y aparte el estilo adecuado al cocinero también, Toñito, ¿no? Yo creo que mucha gente que prepara pipián, lo prepara y le llama pipián basados en la pepita de calabaza. Ok, yo creo. Pitoño, tenemos que ir a una pausa. Dale, mija, me bronca, estamos perfectos. Vamos a una pausa, usted no se mueva, porque vea nomás la imagen, está el jitomatito, el tomate, la cebollita, ahí en el sartén agarrando calorcito. En lo que vamos a una pausita y volvemos a cocineros. ¡Pitoño! Only pañales. Sí, por eso mejor hay que divertirnos haciendo esta receta. Claro. Para no pensar en cosas. Hay que disfrutar la cocina. Sí, Antonio. Sí, cosas tan, 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 tan tremendamente tristes, ¿no? Bueno, alegría porque regresa mañana. ¡Epa! Después de dos semanas ya, regresa mi bebito. Loreta, ya te queremos ver, ¿eh? Disfruta hoy, paga en enero. Disfruta hoy, paga en enero. Bueno, mi gente, miren, en este sartén muy, muy caliente que tenemos acá, empezamos el proceso de lo que es el pipián en sí. Tatemamos un poco lo que son tomates y jitomates. Recuerden, esta es una versión mía de lo que es un pipián rojo para que no se pongan esponjosos. Luego se pone lo calabanda y para que no es una versión mía de hacer una gran salsa con pipián. Digo, con pepita y calabaza. Sí, hay que aclarar. Va que va, hay que aclarar siempre, ¿no? Ahí le va, a mí me gusta el sabor que aporta lo que es el tomate y jitomate asado con el ajo, con la cebolla, ¿no? Que el ajo y la cebolla sí lo lleva por lo general siempre. Todos, todos, ok. Y acá en este otro sartén tenemos estos muslitos dorándose divinamente, miren nada más. Guacalá, asqueroso. Qué barro. Estamos dejando que se quede bien doradito, lo vamos a voltear. Así, están salpimentados únicamente en aceite normal, ¿va? Pues ahí lo vamos a dejar y ahora vamos a continuar, no antes, sin darles un secretito. A nosotros. Vamos a compartir, gracias, Toñito. A nosotros también. No, a nosotros no. Para la gente nada más. Para la gente nada más. Déjalo, en dinero nos va a extrañar. Vas a ver cómo te va a llegar la cuenta mañana. En dinero nos vas a querer contar tus secretos, ya no te vamos a querer oír. Ustedes y yo. Ánimo, mi gente, miren. La mejor manera de tostar las pepitas de calabaza es tener usted un sartén y recuerde lo siguiente, agregue pepitas suficientes, así, miren, hágala así, hágala así. Háganla así, como que le tiembla la mano para que se separe bien. Estoy aquí pepeando. Apepeando, ¿verdad? Qué linda, Ingrid. Ánimo, mija, ¿eh? ¡Feliz lunes! Eso. Órale para allá. Venga. Entonces, esto se separa muy bien por todo el sartén, pero recuerden, no pongan más pepita de lo que cabe en la superficie del sartén, porque luego no se va a tostar bien. Esto lo pone en una... No pongan más pepita de lo que le cabe en el sartén. No, 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 no. No, no, no. Ustedes aquí hablan, mija. Gracias. Con un fuego muy bajito, muy bajito, y le van a quedar tostaditas. Ahorita le muestro cómo, ¿eh? Ánimo. Ahí le va el secretito. Venga, ahora sí. Ahí, ahí. Venga. ¿Quieres que te va? Te voy incendiendo el fuego bien bajito para que no se te quemen tus pepitas que están acomodadas en la superficie del sartén. Te digo. ¿Eh? Es para que pongan atención, ven la táctica. Rata, rata. Ya te lo resumí. Porque aquí de repente estamos cotorreando y de repente nos entramos en el guaguancó. Aquí me lo llevo, Toñito. Y se nos olvida. De esta manera sí ponen atención, ves, ahora sí ya sabes cómo. Estamos en la chuleta. Si te dije que el teórico lo paso completo con 100 puntos. Chécate, chécate muy bien. Con 100 puntos. Y chéquense todos en casa. Miren nomás, cómo está la pepita cuando está tostadita. Despacito. Esta, esto es una cosa que mucha gente no hacemos. ¿Cómo Fonsi? Nos desesperamos, no nunca. ¿Cómo? Nos desesperamos y tostamos muy rápido. Ok. Esto es cuando le pones cariñito, le pones paciencia. Aquí está cruda. Aquí está cruda, digamos. ¿Puedo probar la tostada, Toñito? Mira, fíjate, ya están infladitas. ¡Ay! Hermositas. Ok. Ahí te va. Miren, son infladitas, van a estar crujientes. Ya los aceititos están ahí. Es de la tierra al cielo, ¿eh? Muy rico. Hasta pavotana. Muy rico. Pero despacito, despacito. Fuego muy bajito. Empezando de frío a caliente. Un sartén caliente. ¡Mueve el otoño! Desparramando bien lo que son las pepitas de calabaza. Despacito. Ahí le va. Acá tenemos ya tatemados los chiles. Vamos a tatemar los, los este, así. Ah, ¿quieres que baile esta canción, mi queridísimo? Hermano. No me hagas eso, mi hijo. A mí me dijeron que el viernes te pusiste a bailar hasta Arjona. Te ganaste. Allí en tu casa. El viernes era, ahora sí que, pues, a veces hay que, hay que, pues, bajar las manitas, decir, estamos todos celebrando, vamos a celebrar, ¿no? Sí. Fue una gran fiesta que tuvimos ahí. Loretta, pregúntale al portero cómo se portaron, cuánta gente metió en el departamento. Pregunta, pregunta. Parecía película de qué pasó ayer. A mí me dijeron. Risa en vacaciones, todos en la gotera. Tomando. Vamos a tostar los chiles. Ya llevamos a temados tomates, jitomates, ajo y cebolla. Eso. No te creas, no hubo nadie en la casa, mi amor. No te preocupes, Loreta, yo lo tengo rastreado y te paso todos los datos. Ya le pusimos chip. Ya le pusieron chip. Como perro. Como perro. Como perro. Aquí va chile puya. Aquí tenemos... Eres un perrudo, pero con la receta. Exacto, gracias, mija. Tenemos chile ancho. O sea, un pregón. Después de haber asado, jitomate, tomate, ajo y cebolla. Chile ancho, chile puya, ok. Lo vamos a poner aquí donde están también los jitomates, el ajo, los tomates y la cebolla. Y vamos a poner un chile nada más, chipotle. A su vez, vamos a empezar a tostar especias. Clavito. Un poquito menos de clavo, creo que me pasé un poquito de clavo, ¿eh? Me emocioné con el clavo, me puso nervioso la güera. Vamos a usar únicamente unos siete u ocho clavitos, nada más, ok. El clavo es bien invasivo, abusados. Después tenemos acá pimienta gorda, unas diez pimientitas gordas también. Luego tenemos comino, comino entero. Lo agregamos así. Así como media cucharada y ajonjolí. También rápidamente se va a tostar. También poquito ajonjolí, o sea, que nomás cubra. El fondo del plato va a empezar así a brotar, a brincar. Como palomita rico. Están bailando, hermoso. Pero todo seco, ¿eh, Toño? Todo seco. Sí, ¿verdad? Todo seco. Todo seco. Y aquí lo agregamos. ¿Va que va? Esto que está aquí, vamos a ponerlo en una licuadora con caldo de pollo. Aquí tenemos caldito de pollo. Chéquense muy bien. Ahí les va. Caldo de pollo. Y vamos a agregar los ingredientes aquí, adentro, sin bronca. Cómo la cocina luego es una cosa de locos. Mira nada más. O sea, primero calientas todo sin, para luego mojarlo. Pura chulado. Exacto. Y ponerlo en la licuadora, pero le da otro sabor totalmente diferente. Tiene su porqué. Todo tiene su porqué, amigo. Padre. Todo, todo, todo. Aquí vamos a licuar primero esto y ahorita vamos a agregar todo lo demás. Y todo va a entrar ya a sofreírse. De una manera increíble junto con las pepitas. Y vamos a poner esto en un bowl. Ahí les va, miren. Un bowl grande. Para que aquí vayamos reservando lo que es el pipián. A ver, te ayudo, Toñito. Te lo pongo acá. Estos pollitos van a tardar también, como pueden ver aquí. Están casi, casi ya terminados, pero lo que quiero es que se terminen adentro de la salsita. Adentro de este gran, de este gran pipián divino, 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 divino. Ahora, ¿cómo se llama la persona que hizo el pipián allá en Caldos Ánimo? La señora hermosa que hace el agua de horchata. En Caldo, Adriánita. Adriánita. Adriánita se aventó un pipián muy rico. Igual se lo va a aventar para la de empleados. Sí. Ah, no, hacen cada rato. Sí, verdad. Ahí la comida de empleados, la comida de la familia. Bueno, en los caldos, en Chinaloa, en todos los restaurantes en los que he participado, siempre les digo a mis cocineros que se cocinen como si fuera para su familia, para su mamá. O sea, que no nomás agarren y pongan ahí, calientan a lo loco. O sea, que se preparen de comer muy rico. Y a veces salen platos de cocineros que los metemos al menú. Sí. Los que hacen así para la comida del staff, la comida de los empleados, tan ricos que entran a la carta. Muchas veces. Ay, bendito. Muchas veces. Miren, ahí les va. Esto está así rustiquito, pero está muy rico. Rústico. Rústico, pero rico. Miren nada más. Ahí le da una parte del pipián. El color. Aquí van las pepitas que están doraditas. Ay, hermano. Ay, hermano. Miren nomás. Ay, mija. Como dice la jefa, no le hagas. No le hagas. Eso se lo copió a la güera. Miren ahí les va. Y acá, el resto de los ingredientes del pipián. Mira eso. Así nomás. Aquí vienen todos. Miren, utilicen la cebollita si quieren para tallar todo lo que es la jolí. El escamoche. El escamoche de aquí, de este platito donde tenía todos los ingredientes restantes. Como ven, es una licuadora, pues como de casa, no caben todos los ingredientes. Claro. Quiero pedirte, Toño, que nos repitas tus ingredientes. Pues aclaramos que es tu versión, es tu propuesta. Es mi versión. Es mi versión. ¿Qué ingredientes lleva? De un pipián rojo. Miren, lleva. Ahí les va. Lleva lo que es ajo, cebolla, jitomate, tomate tatemado. Después, lleva chile ancho, chile chipotle, uno nada más. Y chile puya tatemado. Lleva clavo, comino, pimienta gorda. Y va a llevar un poquito de canela, pero esa todavía no. No, eso va a estar hasta que ya esté cociendo. Exactamente. La licuadora está haciendo su chamba. Nosotros vamos a una pausita. Dirían los argentinos, ¿qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene con el pipián? Tiene la pinta bárbara. ¿Verdad que sí, Toño? Sí, mija. Es hermoso y está oliendo bien rico también. Porque esta es una versión de un pipián rojo donde incluye, pues, igual más aromáticos de lo que cualquier pipián rojo incluye porque tiene, pues, pimienta gorda, tiene comino, tiene clavo, va a tener poquita canela que no todo el mundo le agrega, pero tiene también tomate y jitomate. ¿Por qué te gusta ponerle canela a ti? A mí la canela es dulcecito con lo picoso. Ok. Me huele a Oaxaca, hermano. Huele a Oaxaquita la cosa, ¿no? ¡Hijo! Pero bueno, miren, muchas veces, incluyo muchas especias, mi José, mi Raque también, porque mucha gente a veces no sabe qué hacer con las especias. De repente la compra, compra un puñito o algo así para una sola receta y ahí les queda para... Así me pasa, a mí el otro día estaba haciendo limpieza en la alacena y vi que tengo hasta de estos nuevos alimentos que hablan que la cúrcuma... No, de todo tengo. De todo. Oiga, fíjense. Y no sé a qué ponerle. Si les diga pasarlo de la güerita, agarren un bol de esos para el yogur o lo que ustedes quieran, boten sus especias, la mueven y la vuelven a regresar. ¿A poco? ¿Por qué hacen viejas? Sí, porque no sé, entra humedad y quedan como piedritas. Ah, mira qué buen tip. Pero como dice Toño, sí son especias que tenemos ahí. Exactamente. ¿Qué estás haciendo, Antonio? Bueno, miren, ahí les va. Ahorita les platico qué estoy haciendo con las cucharas, pero tengo un sartén bien caliente acá y tengo algo glorioso. Mira, güera, joserra, jefa, carnalitos, miren la grasita donde estuve cocinando yo el pollo. ¡Oh, Dios! Ahí les va un tip. Chéquense. Yo ahorita durante el corte, ya que doré muy bien, el pollo está crujiente, ya que lo doré, chéquense, hice unas incisiones pegadas al hueso para que suelte un poco de jugo y también el muslo de repente queda así como que sangrón. ¡Qué colores, hermano! Sí, 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 ya no, está padre. Tiene que cocinar hace mucho tiempo, entonces yo le recomiendo eso, pero no perdamos esto. Miren, el juguito este y esto lo voy a revolver con un poquito de fuego, ¿quieres? Ah, mira. Venga, 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 venga. No quieres esta cocina. Chispas. Un poquito de manteca de cerdo. ¡Ay, bueno! Miren. Y por si fuera poco. Y por si fuera poco. Manteca. Mantequita de cerdo. Y grasita de muslo. Y grasita del muslo de la cocción, ¿va? De la fritanga. ¿Por qué estás calentando la cuchara? No vamos a enchilar las pestañas. Ahorita vas a ver, mija. O para... Luego, aquí vamos a freír ya el pipián. ¡Fuego! Ahí salió. Ahí va. Mira nomás. Ahí ve. Eso. Mira nomás. ¿Qué tal huele esto, mija, eh? No, hombre. Asqueroso, ¿va? No, hombre. Huele riquísimo. Asquerosamente rico. Si yo fuera Loreta, tu esposa me regresaba hoy con el olorcito este del pipián. Eres un amor, mi güera. Eres un amor. Que huele muy rico, Toño. Soy tu fan. Huele muy rico. Está muy rico esto. Huele bien rico. Y esto se va a sofreír. Obviamente esto lo dejan dorando a unos tres, cuatro minutitos y ya queda. Pero si lo quieren dejar más tiempo, mucho mejor. Ramillete de canela. Quemadito. Quemadito, quemadito, quemadito. De fogatito. Le da un sabor ahumado, precioso a la canela. Ahorita se las muestro, no se preocupen. Así, miren. Así que suelte un mito. Ay, 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 ay. ¿Lo pueden ver? Ahí lo están viendo o no lo están viendo. Sí, no, sí se ve. Va a cambiar el chamaco, nada más lo están viendo ahí. ¡Eso! Miren bien, quemadito. Empieza a oler. Ándale. Y ánimo, va para adentro. Bien aromático. Luego aquí agregamos los muslos de esta forma, miren. Así nomás, nadando encima con la parte crujiente hacia arriba. Sí, para que siga doradito, que naden nada más. ¡Qué bárbaro, Antonio! Y esto que está aquí, obviamente, chéquense muy bien, va arriba de la grasita un poco. Así nomás, que no se pierda nada. Se lo inyecten en venas. Que no se pierda nada, papá. Para los triglicéridos. Para los triglicéridos, tranquilitos, ¿no? Qué rico. Bueno, ahí le va. Ahora sí, vamos a emplatar esto. Este pipialcito ya debe de estar, mi queridísima jefa, ¿me ayudas? Claro, tú dime. Para que le des la bendición. ¿Quieres que te haga? Ah, ¿te doy la bendición o te hago canelitas? Pruébalo, pruébalo, ahorita yo hago la canelita, mira, pruébalo, verás. Mira. ¡Ay! ¡Ay, mi hija de mi vida! Salecita, ¿verdad? ¡Mi hija! A ver, yo estoy contigo como si fueras tú. ¡Órale! Una, dos, tres. La bendición de la jefa. ¡Ánimo! ¿Qué tal está? No, no, no. Divina, ¿no? No, no. Bueno, miren, ahí les va. Vamos, mientras se termina de cocinar esto, vamos a ver la receta rápidamente y se calienta nuestra cuchara para este truco mágico. ¡Qué más! Ahí le va. Tenemos ocho muslos de pollo sin piel. Bueno, acá los hice con piel. Les recomiendo con piel. Para la grasa. 90 mililitros de manteca de cerdo, sal y pimienta y para el pipián. Dos litros de caldo de pollo. Cinco chiles guajillos. Tres chiles anchos. Dos chiles chipotles. Una taza de pepita de calabaza para tostar. Una taza de cacabates naturales que hoy no utilicé. Utilicé puro ajonjolí. Una raja de canela, media cucharada de comino, cinco pimientas gordas, cuatro clavos, media cebolla blanca, tres jitomates, dos tomates verdes, cuatro dientes de ajo y para el acompañamiento pues purecito de papa, cebollas encurtidas, hojas de cilantro que aquí no tenemos, pero no hay bronca. Así sin hojas de cilantro queda fantástico, ¿no? Y ya vi lo que tienes ahí. ¿Dónde, mija? Allá, al lado de las pepitas. Ah, panecito. Porque les tengo otra sorpresa al rato. Pero miren, ahí le va. Miren la cuchara bien caliente, viene lo que hace. Miren lo que hace la cuchara bien caliente. Con esto, con el puré de papa que está así doradito, yo lo dejo dorar en el sartén para que así se dore y sepa como a quesito la papita, ¿no? Así, miren, unas quenefitas bien lindas. A ver si agarra calor todavía para otro. Vamos a sacar tenéfono para la selfie. Miren nomás. ¿Cómo no? Miren nada más, qué bonito se ve esto. Así al ladito, hermoso. Ahí con dos, podemos poner también en medio puré de papa. Así, miren, aquí en medio, esto sí feo. Así feito nada más. No hay bronca. Para que se acuesten los muslistas. Tú no tienes nada feo, Antonio. Para que se acuesten. Gracias, José Rita, hermoso. Nada. Ahí le va. Chéquense, aquí se acuestan los muslitos. Chéquense. Miren nomás, qué asco de belleza, ¿eh? Ya está bien cosido de la parte de abajo. Este, como podrán, van a ver ahorita, ya está bien cosido de la parte de abajo. Miren nada más, ¿eh? Con música de telenovela de los ochentas. Ya vas llegando al elevador número, el piso 15. El piso 15, estamos en el elevador. Ahorita en el 16. Con la música del piso. Antonio Jeremy. Vamos, Rúbal Fain House. Miren nada más, ¿eh? Música Música Cocineros mexicanos.